¿Quién lo ve ese? Perfecto, grabar y streamear. Espectacular, este ordenador. Vamos a darle. Trenes y milanesas. All right, milanesas, qué ricos. Y Lacham, muchas gracias, cracks, por seguir. Y M. Sánchez, vamos a darle. ¿Cómo cojones haces para tener los dientes tan blancos? No lo sé. No tengo ni idea, yo creo que en la cámara. Mándales saludos a mi amigo Xavier, que está viendo el stream. ¡Ojo! Xavier, un saludo, crack. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con la parte de diseño. Bueno, hay una cosa. Que no me quiero enfadar, no me quiero enfadar. No es para enfadarme. Pero necesito un dominio personalizado, ¿eh? Un .com, un .es. Sería ideal, no es para enfadarme. Nivel de diseño. Estamos en una pantalla de 27 pulgadas, ¿vale? Empezamos. A nivel de diseño, de momento, yo creo que bien, ¿no? Se ve guay. Está bien. Tiene aquí algo... A ver, vamos a ver. ¿Esto qué significa? Enciendo, apago. Enciendo, apago. Enciendo, apago. No me quiero enfadar. Pero, ¿por qué no hay un es y hay un en por aquí? En plan, español, inglés, español, inglés. No me quiero enfadar. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Vale. No se entiende. Esto no es intuitivo. Es que se mueve. Ya, pero mira. Me da igual que se mueva. Queremos un español y en inglés. De hecho, yo pensaba que me iba a cambiar de modo oscuro a modo normal. Pero bueno. Desarrollador Frontend. Muéstrame el código. Muéstramelo tú. ¿Qué peso estoy viendo el porfolio? Máquina, crack, fiera, titán, número uno, mastodonte, tifón. ¿O no? Entonces, yo pondría Desarrollador Frontend, que es tu cargo. Lo pondría aquí. Desarrollador Frontend. O tu nombre, en todo caso. ¿Vale? Diseño y codifico cosas maravillosamente sencillas. Y me encanta lo que hago. Esto, como claim de intro, está guay. Nos gusta. Nos gusta porque, además, has remarcado que te gusta React, te gusta Node.js y al mismo tiempo te gusta JavaScript. Me mola, aunque los logos tienen todos aprox el mismo tamaño. Bueno, sí, está más o menos compensado, pero este círculo es un poquito más ancho, pero un poquito más tocho, pero bueno, no pasa nada, está guay. Ahora, importante, cuidadito con el uso de las sombras. Aquí, de momento, tiene buena pinta, pero vamos a ver el resto de uso de sombras, ¿vale? Por cierto, muy bien también la imagen, bien silueteadita, no gusta. Seguimos. Diseño. Creo productos digitales con ideas únicas. Espero, cuando me meta en los 10 proyectos, que no haya una Pokeapi ni cosas parecidas. Advertencia. Hola, soy Cristian Lazo. Hola, Cristian Lazo, un placer. Todo gran diseño comienza con una historia aún mejor. Bien. Me gusta crear cosas nuevas y resolver problemas de la manera más fácil. Y también me gusta ver las batallas de boxeo y de rap. Me mola, es una intro, es tu porfolio. Pero, si me estás contando esto, entiendo que algún proyectito de rap puede que tenga eso. Si tuvieses algún proyecto de rap, ya sería perfecto. Ojo, que empezamos con un poquito... Vamos a ver, aquí tienes animación, animaciones, muy smoothie. Aquí tienes aquí animaciones también, mira que smoothie. No me quiero enfadar, pero el ritmo de la música. ¿Por qué aquí no hay animación? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Por qué? No me voy a enfadar todavía. No me voy a enfadar, no me voy a enfadar. No me puedo enfadar por un transición. No me puedo enfadar por un transición... Claro, pues te falta aquí Box Shadow. Te falta aquí un Box Shadow, ¿no? Creo que es esta la etiqueta que debería tener el Box Shadow. Vamos a comprobarla. ¿Esta? Me entiendo que sí, ¿eh? Vamos a ver. Box Shadow, Box Shadow, Box Shadow. Mejor es una de dentro. Box Shadow. No, 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 no. O el About Cards. Este, tampoco. Creo que es esta, ¿eh? La que tiene el Box Shadow. Pero habría que verlo. Vamos a desactivar esto. Aquí yo metería un animación. Aquí yo metería un animación. Amigo, una consulta. ¿Será el fin de los programadores? O mejor dicho, la alta demanda por ellos con la aparición de Copilot. Gracias por todo, Midu. Broma, amigo. La verdad es que sí. Vamos a desaparecer todos. Porque GitKaf Copilot. Vamos a ver. ¿Pero qué GitKaf Copilot pone Zindex 99.999? ¿Qué me estás contando? Más que quitarnos trabajo. Más que quitarnos trabajo. Recordar esto. GitKaf Copilot os va a dar más trabajo. ¿Por qué? Pero os va a dar más trabajo mal. Porque os va a dar o no os va a dar más trabajo de cambiar código que es un truño. Advertencia sobre eso. Seguimos. A ver, vamos a darle. Es que me estoy calentando y no me quiero calentar. Bueno, aquí me falta una animación. Ok. Todos los proyectos. Aquí está guay, pero hay... Cuidado con esto. Aquí sí que... Cuidado con la usabilidad de esto. Parte 1. Esto, todos los proyectos, es un enlace, pero al mismo tiempo es un título. Entonces, hasta ahora... Esto, por ejemplo, no puedo hacer clic en ninguna parte y tiene una interacción. Yo le quitaría la interacción si no puedo hacer un clic. ¿De acuerdo? Porque, claro, porque, claro, para que vamos a poner cursor pointers en los buttons, los hombres, si me pones un animación aquí, entiendo que puedo hacer un clic. Pero si no puedo hacer clic, ¿de qué me sirve meter aquí una animación? No pongáis animaciones o transiciones o efectos de over de estado si no hay interacción. ¿Vale? Por otro lado, aquí tenemos charlemos, que es un enlace, así que guay, pero no entiendo qué es un titular y qué no. No entiendo si esto es el titular o el subtitular, porque aquí de repente me llevas a un botón que está correcto y después me enseñas esto de aquí. ¿Vale? Entonces, un poco raro. Yo te diría que cambiases esto, hay demasiado espacio y el espacio que tienes entre estos proyectos está guay, está todo bien unificado, tanto vertical como horizontal, pero aquí no lo tienes. ¿Lo ves o no tienes el doble? Yo te recomendaría, ojo, aquí les bailo siempre. Muchas gracias por seguir, cracks. Yo te recomendaría, sin ningún tipo de dudas, que cambiases esto para que se quedasen mucho más pegados. ¿Vale? Aquí en habilidades, fíjate que volvemos a tener un titular con el mismo color, pero esto ya no es igual que esto. Este titular de arriba es un botón, pero el titular de abajo no es un botón. Intentad unificar el look and feel. Si queréis hacer esto, yo pondría, igual que esta habilidades... Ojo, muchas gracias Mario Torres por seguir, crack. Aquí pondría todos los proyectos o pondría proyectos y el ver más lo pondría tal vez abajo. ¿Me explico o no? O lo pondría tal vez al lado o debajo, por lo menos, del titular. Pero que el look and feel, a esto la homogeneidad en desarrollo o cuando se habla en diseño, por ejemplo, se denomina el look and feel de una página web o de una aplicación. Es decir, el cómo se ve y el cómo se siente. ¿De acuerdo? Que haya uniformidad, homogeneidad en el diseño del mismo. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Aquí en habilidades, html, css, javascript, bootstrap, daywind, sas, angular, git, node.js, mongodb, no lo termino de leer. Yo lo pondría, maybe, esto en blanco. ¿Vale? Y mysql. En términos generales, bien. Tiene una interacción y puedo hacer un clic. Si hago un clic, no sé a dónde me va a llevar. Vamos. Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me pones un over? Además que tu nombre es overlay. ¿Eh? ¿Cómo? No, es que no me quiero enfadar. ¿Cómo me pones un overlay? ¿Eh? Un clic ahí, un estado en over. Que no funciona. Que me voy a cargar el ratón. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Cambia eso, ¿eh? Ya. Ya me estoy empezando a cambiar. Vale. A ver, no me quiero enfadar. No me quiero enfadar. CSS, nada. Javascript. Es que, es que, poststrap. Es que a cada clic que hago, más me entiendo. Tailwind. ¡Qué coraje me da! Vamos a seguir para abajo. Vale. Hagamos algo increíble juntos. Sí, vamos a hacer algo increíble. Hacer clic ya te digo yo a ti que no. Bueno, seguimos. A ver. Empieza por un hola. Por un hola. Un hola. Te digo por dónde voy a empezar. Por un café con tortas, como diría Auron. Por un café con tortas, ¿eh? Así. O empiezo por un estado. Empieza por desactivar. Perdón, perdón, perdón. Lo siento, lo siento. Me estoy encendiendo. Me estoy encendiendo, querida y sangre. Y me estoy activando. Es que ese clic que no funciona. Me ha enfadado. A ver. Importante. Encima no está GQuery. Hay que ver, Eres, si no está GQuery. Ese era el objetivo. Quería cabrearte. A ver. ¿Y lo otro? ¿Vale la pena saber Bustra Pisas? Por supuestísimo que vale la pena. Si tiene, si se demanda laboralmente, sí. Estudia lo que te vaya a dar más posibilidades laboral de encontrar trabajo. Punto. No la tendencia. No, tienes que aprender esbelte. En España. Esbelte lo piden tres putas ofertas de empleo. Ni puto sentido. A no ser que quieras entrar en la empresa donde demandan esbelte. ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me quiero enfadar. No me quiero enfadar. No me quiero enfadar. Hagamos algo increíble juntos. Sí, sí. Poner overs. Está claro. A ver. Empieza por un hola. Hola. Este tiene el mail to. Ah, no. Y me lleva un formulario. ¿Qué? Pero esta sombra no es la misma sombra que tenías en el home, ¿no? Es la misma sombra que tienes aquí. Claro, esta sombra maravillosa que habría que quitar porque, claro, no tiene interacción. Bueno. A ver. Descarga la hoja de vida. ¿La hoja de vida? Vale, el pdf. Ver hoja de vida. Ya he aprendido a no ver cosas. Sin revisarla antes. Vale, te recomiendo que no pongas tu número de teléfono personal, Cristian. Y, a ver, el perfil. ¿Habilidades bien? Bien. Me parece bien. Lo que pasa que en tu currículum, en tu currículum tienes un logotipo. Vuelvo a poner la pantalla ahora. En tu currículum tienes un logotipo que técnicamente no estás usando en tu web. Entonces, hay una disonancia entre lo que es tu currículum vitae, tu hoja de vida, y al mismo tiempo lo que es tu web. Me explico, no. Tu branding no está unificado en ambos lugares. ¿Vale? Falta que le coloque un importa para que ande bien. Nah, de broma. Buena hora, viejo. Me suscribí. So facto. Bien. Pues gracias, máquina. No te preocupes. Sí, ahora vamos a revisar el código. Esto es solo la revisión de diseño. Don't worry. ¿Qué más cosas? Bueno, en principio, por esta parte, inicio sobre mí y proyectos. Vale, tenemos esto aquí y entiendo que estos son hashtags, anclas que nos llevan abajo. Vale. Esto del inglés, esto del inglés, no está mal, ¿vale? No está mal, pero cámbiale aquí y ponle en el español e inglés, ¿vale? En código me va a matar. No sé qué va a pasar. Vamos a ver. Vamos a investigar un poquito el modo responsive. Vamos a mirar aquí el modo responsive. Los arroba media que él tiene configurados son el 550, el 460 por 360. Esto, esto, ¿qué es? Esto, ¿qué es? A ver, ¿cómo? Beber agua. Beber agua. Beber agua. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, seguimos. A ver, estos son los arroba media que él ha configurado, ¿de acuerdo? Aquí nos aparecen los arroba media que él configura. Si lo queréis activar, os vais aquí arribita y le dais a show media queries. De todas formas, si queréis saber más sobre el inspector de elementos, la próxima semana se vienen unos cuantos vídeos sobre el tema. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Estos son tus propios media queries, máquina. Pero si es que falla, crack. Máquina, fira, tira. Mira cómo falla a nivel de diseño. Ok. ¡Yeees! Vale, vamos a meter. A ver. Vamos a empezar. A ver, primero. En ordenador se ve correcto. ¿Vale? Y aquí ya hay cosas que ya no me cuadran. ¿Por qué esto está centrado y esto no? Parte 1. Nunca espero que alguien lo vea en un celular. Tenéis que maquetar muy bien la parte de mobile por una razón muy sencilla. El, habitualmente, el 80% de la navegación mundial se tiende a hacer en mobile. Es decir, el 80% de las webs la veis en móvil. De hecho, seguramente lo primero que hagas cuando tú tengas tu web sea pasárselo a tus colegas a través del móvil. No sé si me explico. Hacedlo en mobile. Es la versión más importante. ¿Vale? Entonces, primero, esto no está alineado. ¿Vale? Para empezar. Para comenzar. A nivel de diseño, esto no está alineado. Revisar siempre la alineación. Porque esto está a una distancia. Fijaros que esto está pegado. Esto está a una distancia. Esto está a otra. Y los bloques de abajo están a otras. No estoy muy de acuerdo. No pasa nada. De la navegación mundial, Meliao, de la navegación en general, de una web, el 80%, más del 65% suele ser mobile. Pero si te fijas, vamos a hacer una cosa y vamos a verlo en directo. ¿Vale? Vamos a decirle browser, 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 resolución de pantalla. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son las resoluciones de pantalla más generales. Tenemos 1900, 1300. Esto por aquí son medidas relativas. ¿Vale? Estos son ordenadores. Fijaros que esto de aquí tienden a ser ordenadores. Y aquí ya tenemos mobile. ¿Lo veis o no? Móvil. Esto de aquí, móvil. Esto de aquí, ordenador. Móvil, 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 móvil. ¿Estáis viendo que hay un montón de medidas móviles? ¿Sí o no? Estas son las medidas ya más generales. De hecho, vamos a desactivar. Vamos a poner tablets. Bueno, las tablets entrarían también dentro. Depende de cómo se vean de las resoluciones. ¿Vale? Entonces, el 80% de la navegación de una web, habitualmente más del 65% y hasta el 80%, suele ser en mobile. Hacedlo en mobile. Hacedme caso. De hecho, no existe el mobile first porque a alguien le dé la gana hacer mobile first. Vale, cosas importantes. Seguimos. Mientras se carga esto, a ver si nos muestra la gráfica. Bueno, esto de aquí, importante. Ojito, cuidado con esto. ¿Vale? Ojito, cuidado con esto. Esto de aquí, mucho espacio. Yo veo. De hecho, aquí tenemos un espacio. Y de hecho, tenemos el mismo espacio interno. Y aquí, de hecho, digamos que esto está alineado bien. Padding está aquí. Está bien colocado el padding. Más cositas. Tamaño por arriba y por abajo lo veo bien. No está mal. Aquí en otros proyectos, vuelve a pasar lo de antes. ¿Lo ves o no? Por los... Por arriba y por abajo. Es decir, de forma horizontal tenemos un espacio. Pero en cambio, de forma vertical hay excesivo espacio. Entonces, aquí, mucho cuidado con esto. Yo lo intentaría alinear un poquito más. Habilidades. Se queda exactamente igual. Pero como has utilizado un space between, entiendo, pues entonces se genera este espacio de por medio. ¿Vale? Ten cuidado. Y aquí, esta parte yo la veo muy lío. En esta parte yo lo que haría sería poner parte superior aquí arriba, parte inferior aquí abajo. O intentaría separar más estas secciones. Porque si te fijas, esto no está alineado. Esto de aquí tampoco está alineado. Y si alineases esta sección de información, justo aquí en el lateral, te dejaría mucho más espacio en medio. ¿Vale? ¡Buenas, Marta Zucchi! ¿Qué pasa? Así que, por favor, céntrame bien las cosas. Que es que, madre mía, mira. Esto está pa' un lado. Esto está pa'l otro. Esto de aquí ocupa mucho más. Esto de aquí arriba ocupa un poquito menos. Pero bueno... Por favor, ¿eh? Cristian, por favor. Bueno, pues esto sería diseño más o menos. Vamos a revisar en un móvil, ¿vale? En un móvil, como se vería. En un móvil de 480. No vamos a forzar tanto la... Tanto la... Esto... 425. En un móvil de 425... Tío, esto casca. Esto casca por todas partes. Esto aquí casca. Quita este charlando, por Dios. ¿Vale? Sí, sí, tú anota y ya está. Pero esto de aquí, cámbialo, por Dios. Esto te está pasando, esto te puede pasar como tenga que ver con el... Es que tiene este... Este error que te está surgiendo es justo con el vídeo de hoy que se publica el viernes. ¿Vale? Que esto pasa una... Un huevo y medio. Aquí tienes con site. Aquí tienes un margin top. Aquí tienes un div. Tenemos esta etiqueta con el charlemos. Y... A ver... Y esto es lo que te está pasando. Este... Ostras. No me quiero enfadar. No quiero ver el código. Posición absoluta. ¿Vale? Posición absoluta. Importante. Cuando pongáis una posición absoluta, desactivarla después en mobile. A no ser que queráis hacer algo muy concreto y revisar muy bien. Las position absolute es lo que habitualmente os revienta normalmente en las maquetaciones. ¿Vale? Entonces... Esto es problema de los absolute que tienes por ahí. En todos los proyectos, esta sección tampoco se puede ver mucho más diferente. ¿Vale? Se queda guay. Los efectos de scroll funcionan bien. Pero aquí alineámelo todo al centro o algo. Es que esto no está alineado en ningún momento. Estás utilizando el space between y ahora estás utilizando... Y no sé si en grid estás colocando otras cosas diferentes. ¿Vale? Después, esta parte de abajo la veo guay. La veo bien. Mucho cuidado con poner tu teléfono. ¿Por qué? Porque hay bots que lo que hacen es rastrear webs en busca de datos para añadirte a... Para hacerte llamadas y demás. ¿Vale? Vale. No me quiero enfadar. Pero muy bonita en las animaciones. Pero mira esta animación. Primero, la X. Ya que te trabaja las animaciones. Trabájalo. Pequeño warning. Esto sería un warning. Hazme una animación ahí de X bien. Pero lo que sí que me puede cabrear un poquito. ¿De acuerdo? Es esto de aquí. ¿Lo ves o no? Se inicia con... Pero se cierra... Sin animación. Yo te diría que se cierre sin animación. ¿Vale? De hecho, cuando hago click y hago un scroll en mobile. Pierdo ese menú. Si tengo que volver arriba, tengo que hacer mucho scroll hacia arriba en la página. Yo mantendría esta cabecera en position fixer. Y además no se cierra cuando le haces un click. ¿Lo ves o no lo ves? Eso no usa Copilot. Por eso no los pongo. All right. Vale. Entonces, cosas importantes. Yo te diría, apúntate esto. ¿Vale? Que cuando hagas un click se autocierra igualmente. Más cosas que debemos de tener en cuenta, sobre todo de la versión mobile. Tenemos esto, esto, esto. Vale. Importante. Siempre importante. Fijaros. Y voy a ampliar mucho para que lo veáis. ¿Vale? El puntero. Un segundo. Ahí. Vale. Si os fijáis, esto de aquí es el puntero que sería como el grosor. Aproximadamente tiende a ser unos 15 píxeles. ¿Vale? De aquí para acá. Tienden a ser unos 15, 20, 30 píxeles. Dependiendo. El dedo de una persona o la zona activa del dedo de una persona. Eso significa que como recomendación en las versiones mobile siempre intentar que todos los botones tengan un padding mínimo de 15, idealmente de unos 25 o 30 píxeles. ¿Para qué? Para que el botón sea grande y se pueda aplicar. Yo siempre os recomiendo una cosa y es que pongáis el dedito del inspector de elementos y que haya ese espacio. ¿Vale? Que sea fácil de clicar. Si ponéis a un elemento como mínimo 15 por arriba y 15 por abajo ya va bien. ¿Vale? Si podéis ampliar un poquito más, mejor. Pero tened en cuenta que esto en un móvil es muy, muy pequeño. Es un tamaño excesivamente pequeño. ¿Qué más cosas? Vamos a seguir mirando. A ver. Aquí tienes unos arroba medias muy concretos. Aquí está. Aquí tienes unos arroba medias muy concretos y lo que más te falla es el círculo. Centrado. Revísate el centrado. ¿Vale? Para los arroba medias. Como ya hemos estado viendo antes. Aquí el texto de como autónomo se tapa un poco. ¡Edo! No pasa nada. No se puede tapar. Aumenta el z-index. Llévatelo por encima y que aparezca por encima si acaso. ¿Vale? Y ahora tendremos aquí diferentes proyectos que... Ok. En los proyectos ten en cuenta una cosa. ¿Vale? Cuando tú estás en ordenador el over funciona perfecto. Pero cuando estás en mobile no existe el over. Entonces esa información yo te recomendaría tal vez para modo móvil o colocarla por debajo o sintetizarla mucho más y mostrarla ya aquí arriba. ¿De acuerdo? E intentar que parezca algo clicable. Dejarle algún tipo de como de botón clicable o algo así. O no botón sino algún pequeño iconito que te indique que puedas hacer un clic. Sería lo ideal. No esencial pero sí ideal. ¿Vale? Porque ahora mismo si yo pulso y mantengo pues me sale un poco, lo ves o no, ese rollito. Pero es importante que esto esté adaptado a mobile. ¿Vale? Porque al final si yo hago un clic... No me lleva a ninguna parte tampoco, ¿eh? No me quiero enfadar. Y además aquí en ordenador si yo hago un clic tampoco me lleva nada. Y me estás poniendo un cursor pointer máquina. Por favor, por favor, por favor no me pongáis cursor pointer si over cuando no hay animación. Es que además yo hago un clic y ¿sabéis lo primero que pienso? ¿Sabéis lo primero que pienso cuando hago esto? O sea, yo hago así y digo, pero bueno... ¿Qué? ¿Qué? O sea, es que no tiene sentido. ¿Sabéis lo que te quiero decir? No tiene sentido. No tiene sentido intentar hacer un clic y que no funcione. No tiene sentido. Vale. Esto por un lado. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un overview de CSS en términos generales. A ver. Teóricamente. Utilizas cuatro colores de background. Los colores de cuatro tipos. Ok. Tienes problemas de contraste en ciertos elementos. ¿Vale? Ten cuidado porque tiene ciertos problemas de contraste. Han encontrado seis errores de contraste a nivel de... El multiverso. En el multiverso tiene sentido. Ya, en multiverso. Pero estamos en un universo real, que herencia. Vale. ¿Qué más? Fill colors. Nada. Estos son los colores de hipofill. Entonces, a nivel de colores, ha encontrado cuatro colores que no contrastan del todo correctamente. ¿Vale? Revísatelos. En la tipografía, la tipo habitual son 16 píxeles. Las declaraciones... Está todo usado. Las media queries que utiliza son los MaxWidth. Bien. Son medidas más o menos genéricas. Y aparte, alguna medida en concreto para arreglar tu pantalla. Está correcto. Y yo creo que ni tan mal. Bueno. Está bastante fresco en términos generales. Información interesante. Interesante. Saludos, BikerRest. ¿Qué pasa, Cruz? ¿Cómo lo llevas? Por cierto, Panju, muchas gracias. Serra Wolter, Mario Torres. Aquí les bailo siempre. Muchas gracias por seguir, cracks. Aquí ya te lo dije antes, pero bueno, tengo más una segunda. Así, de risa. Vale, parte 1. Guay. Parte 2. Ahora vamos a hacer otra serie de análisis. De hecho, esta web creo que está con React, ¿no? Entonces, tenemos aquí el Components. Y aquí tenemos el Components para analizar un poco qué es lo que has hecho, qué es lo que has guardado en el State. Aquí tienes un hook en el State. Vale. Ya has guardado toda la info aquí dentro. El Provider, ¿qué es lo que contiene? Value, Global Data. Vale. Context Provider y demás. Vale, guay. Bueno, pues cositas. A ver. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso. Esto es el WhatsApp, nada. Vamos a irnos a GitHub. En GitHub entiendo. Buen perfil de GitHub. Nos gusta. Ojo. ¿Christian? Muy bien, Christian. Christian nos sigue. Christian, te hacemos revisión, si tú quieres, de GitHub. Vale. Importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Así sí. Así se hace, Christian. Muy bien, siguiéndome en GitHub. Muy bien. A ver. App de citas, e-commerce, frontend, myreplicaweb, escuela de música. No sé si tienes el repositorio de tu web, de tu portfolio. Uy, actualizado hace 37 minutos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué has actualizado, máquina? ¿Qué has actualizado? ¿Cómo ha cambiado el link de la imagen del Open Graph, eh? ¿Cómo ha cambiado el link de la imagen del Open Graph, chaval? Bueno, bueno. Bien, bien, bien. Cambios en tiempo real. Muy bien, Christian. Muy bien. Así nos gusta. Así nos gusta. Mira, ¿ves? Eso me ha tranquilizado un poco. Vale. Muy bien, muy bien y muy bien. Y aquí tenemos LinkedIn. Bien. Me gusta. Se le puede dar una vueltecita, pero ahora hablaremos de esto. Entonces, vamos a analizar el código que tiene Christian en su porfolio. Vale. Vamos a analizar ese código de React a fondo. Pero antes... Uciel, muchas gracias por seguir, creo. Pero, antes de nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, por supuesto, nos va a tocar un poquito de Baby Yodita. Es decir, voy a ir al servicio, voy a volver, descansamos dos minutos, el tiempo para que recarguéis palomitas de nuevo y volvemos. Ok, ok. Así que, os voy a dejar con Baby Yodita. Y así nos relajamos un poquito. Low Yoss, muchas gracias por seguir, Kruk. Venga. Ala, Baby Yodita. Dos minutos. Volvemos. Rápido y raudo. Pero mira qué mono es Baby Yodita, por favor. Mira cómo se enfada con el gato. Uy, 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 uy. Un segundo, ¿eh? Ahora vuelvo. Un segundo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, 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 vale. Volvemos, volvemos, volvemos. Vamos a ver, cracks. Vamos a analizar un poquito esto de aquí. Vamos a descargarnos un segundo el zip. Aquí estamos. Vamos a tirar para acá, a reducir esto, yo creo. Y voy a cerrarme esto y esto. Vale. Y vamos a abrir la terminal. Todos los videos de YouTube ahí, eh, grabados. Mira, mira, mira qué video grabados. Bueno, 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 qué barbaridad. Y vamos a darle esto. Vale. Vale. Vamos a decirle que entiendo, de todas formas. Npm run start. Lo has hecho con, vale, create react up, ¿no? Entiendo. Vamos a instalar los paquetes. Vamos a arrastrarlo aquí a visual. No guardamos esto. No guardamos esto. Nos abrimos este. Ocultamos esto. Abrimos. Modo incógnito. Y un localhost que entiendo que será 3000, ¿no? Vamos a dar onda más. Ahora nos lo diga por aquí. Vale. Perfecto, perfecto. Y a ver qué nos cuenta. El servidor de desarrollo. Tú, 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 tú. Oh, 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 oh. ¿Y esto es warning? Bueno, 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 bueno. ojito cuidado recomendaciones que tienes que empezar a revisar por si acaso crack recomendaciones que deberías de revisar técnicamente ten cuidado ay pero si fuera en Vue no lo montas en local a ver ya lo veremos revisaremos portfolios en Vue a ver que es lo que tenemos archivos javascript javascript a ver tenemos el app.js vale browser router, route, navbar, home form, contact estás utilizando export, export default y estás utilizando funciones clásicas aquí tienes las rutas donde cargas home y element de momento bien y en css aquí es no uséis el arroba import en archivos css no lo uséis lo que hace un arroba import es aumentar la petición en un tiempo que no es la carga inicial de la web lo que implica que aumenta el número de peticiones y aumenta por ende la carga máxima de la web para parte lo que hace que no es un trabajo de css importar archivos no utilicéis el arroba importe en css si lo utilizáis en sas ni tan mal pero no en css aquí tenemos un margin padding aquí tenemos un margin padding, box size in border box el font family y el color estos dos yo te recomiendo que se los metas al body vale es decir mucho cuidado con el uso del asterisco me explico tailwind mete algunos import entonces es más lento por supuesto sí de hecho el import el import no hay que usarlo no hay necesidad de usar import si tenemos que poner nosotros import tenemos un problema a la hora de escribir nomenclaturas vale de css de ahí que existan las metodologías como la metodología de BEM la metodología suite o la metodología cube css vale que si no sabéis sobre metodologías metodologías css tenéis un vídeo espectacular que es este donde hablo sobre los tipos de las metodologías vale que es una metodología como funciona la metodología BEM como funciona la metodología suite que es la que se utiliza en react en términos generales y la metodología de cube css hay otras metodologías como atomic design pero es más una arquitectura porque es una combinación de metodologías con organización de carpetas vale entonces ahí está revisarlo importante porque hay que tener mucho cuidado con el asterisco una cosa es utilizar el asterisco para añadir una serie de propiedades pero el asterisco ralentiza mucho el render la parte de painting de un navegador ¿por qué? porque el asterisco lo que hace es buscar en literalmente todas las etiquetas entonces aunque el asterisco si nos ponemos pijitos y un poco óptimos no debería de utilizarse nunca una cosa es que se utilice para tema de reset y propiedades básicas como margin padding y border y otra cosa completamente diferente es aplicarle un scroll behavior smooth que esto solo se le tiene que aplicar al html por otro lado el transition no se lo deberíamos de aplicar a otro a todo se lo tendríamos que aplicar solo a las etiquetas que vayan a tener una transición y que cambien además meter transition all en una o dos etiquetas no pasa nada pero meter transition all si nos ponemos muy específicos a nivel de optimización lo ideal sería decirle pues el opacity el body que no pasa nada por ponerle transition all pero sí que pasa al ponérselo a un asterisco entonces para mejorar el rendimiento nunca utilicéis un transition all tened en cuenta que el font family y el color se heredan directamente desde el body entonces son propiedades que habría que añadir directamente al propio body ¿vale? el scroll bar ok está correcto y aquí tenemos una etiqueta container y empezamos con las cosas un poco extrañas aquí tenemos rem bien siempre debemos de usar rem o m no uséis píxeles pero aquí ya tenemos píxeles entonces si vais a utilizar si vais a utilizar rem usad rem en todo si vais a utilizar pixel utilizar pixel en todo spoiler no uséis píxeles si vais a utilizar em utilizad em en todo pero no intentéis hacer combinaciones raras ¿vale? entonces si vais a utilizar rem utilizadlo en todo ¿vale? de momento aquí ya me estás diciendo que suite css no vas a utilizar vamos a seguir viendo que más cositas hay esto va por un lado por otro lado tema de vamos a ver páginas por ejemplo aquí tenemos all projects form contact y home porcentaje no debería de usar sí porcentaje sí porcentaje se puede utilizar sin problema aquí tenemos component banners about project contact y skills aquí estás utilizando funciones de tipo arrow cosa que guay sin más pero lo que sí que te diría es vamos a ver estas importaciones ahora que tal dentro de components banner about y demás vale vamos a ver que tal cada uno de estos componentes por ejemplo el de banner llévame vale aquí esto yo te recomendaría que más que hacerlo aquí guárdatelo en un array de datos y pinta el array de datos pero no te los importes por separado me explico o no es decir aquí estás justo haciendo el anti-react me refiero la gracia de un de un react es que nosotros hacemos un vale este es el loader aquí aquí banner home vamos a hacer un segundito quiero ver esto pero en otra parte un segundo quiero ver esto en project all project vale div all projects all projects all projects for contact y home y dentro de banner tenemos projects aquí vale aquí por ejemplo te has creado una constante para todos los iconos que está bien pero en cambio aquí en home de hecho aquí en banner no te has ido no has añadido cada dato yo te diría impórtate todas estas imágenes por ejemplo yo me las guardaría no en un array sino en un objeto y las mostraría después vale aquí tenemos el state el global data vale ok ese all projects no hace nada ya ya si si no es el poll projects no tiene nada literalmente aquí tenemos el global data el language banner data title vale data os ok img 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 write avatar estas imágenes vale entiendo que este es el círculo a ver ojito con esto ojito con esto esto de aquí vale estás utilizando metodología BEM por lo que veo ahora nos meteremos en el css vale pero aquí hay varias cosas que debemos de tener en cuenta uno ¿por qué react vale por qué react por defecto pone mayúsculas react por defecto pone mayúsculas porque react por defecto utiliza la metodología de suite css entonces si esto es banner container debería de ser banner container si vas a utilizar metodología BEM que está bien lo ideal es que aquí utilices esa metodología normal y corriente y definas el bloque en camel case ¿me explico o no? entonces tú aquí lo pones en minúscula lo pones en minúscula y ya se mantiene de hecho al haber hecho esto si estuvieras en sas vale si estuvieras en sas vamos a suponer que tenemos aquí una copia imagínate que estuviésemos en sas lo voy a poner así ahora es cuando podrías coger por ejemplo cada uno de estos que has ido haciendo lo ves o no todos estos banners esto por aquí 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 de hecho tienes darksash instalado si tuvieses esto te voy a hacer el ejemplo con unos cuantos no con todos vale esto te lo puedes cortar te lo puedes llevar aquí dentro y entonces ahora como esto está dentro lo que puedes hacer es lo siguiente podrías definir que este este y este es un ampersand aprovechas la etiqueta bloque que has definido para definir después los elementos que tienes dentro ¿me explico o no? esa es la idea de una metodología de CSS como suite CSS o en este caso como BEM que es lo que estamos usando vale si fuera BEM esto sería banner con B mayúscula y estos dobles guiones se convertirían en guión normal esto va por un lado por otro lado ¿ok? por otro lado muy importante esta parte de aquí vamos a cerrar esto y vamos a eliminar esto por otra parte importante cuando tú tienes este HTML ¿vale? o este JSX en este caso esto de aquí esto es banner write si esto es banner write yo te diría que esto fuese banner circle y después estos de aquí estos banner guión guión ¿vale? que aquí ha puesto React, Node y JavaScript esto sería con eso sería modificadores es decir banner cycle digamos que son todos pero después cada uno de los banner cycle tiene su propia versión que es el es el modificador de ahí ven bloque elemento modificador el bloque el banner el elemento el cycle y el modificador ¿cuál es? React Node JavaScript ¿lo ves o no? este sería un buen uso de metodología BEM no implica que lo que estabas haciendo estaba mal pero no es lo ideal sobre todo si utilizamos un sobre todo si utilizamos metodologías ¿vale? la idea de una metodología al final es seguir una serie de reglas si yo no las sigo del todo hay alguna hay alguna cosa que podría saltarme ¿vale? pero esta es la idea esencial ¿qué más cosas nos encontramos? aquí lo mismo banner info banner info number banner info dev si quieres que esto sea un bloque denomínalo info y aparte vuelves otra vez a esto ¿lo ves o no? y de hecho lo que puedes hacer con esto es reducir la complejidad de las clases simplificar tu propio CSS y automatizar más en SAS en un futuro los propios selectores mejorando disminuyendo también el número de caracteres que tiene cada clase y mejorando el rendimiento del propio CSS puesto que tiene menos caracteres y mejorando la parte de painting de la web ¿vale? entonces de ahí todo tiene una razón de ser ¿ok? por eso tampoco es bueno meter banner left a pues esto no tiene mucho sentido pero si fuera banner a tendría un poco más sentido si quieres que el bloque se llame left lo defines left ¿ok? entonces esto por aquí guay real no opener no referer siempre después después aquí tienes la API de whatsapp perfecto bla 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 vale no sé si hay cosas sin utilizar entiendo que no pero vamos a saltar a otra cosa diferente tenemos el banner vamos a ver la sección de about lo mismo si te fijas tenemos aquí una A mayúscula y aquí tenemos el inicio de la metodología esta A mayúscula la pones porque sabes que en react siempre comienzan con una mayúscula pero no es que siempre comience con una mayúscula es que React utiliza Suite CSS habría que cambiarlo si vas a utilizar metodología BEM para que siguiesen las reglas ¿vale? entonces mismo de antes aquí tenemos un icono de Fontauson ok aquí tenemos el cart ok ok vale vámonos aquí a esto no utilices selectores genéricos y de hecho intenta no utilizar el Resite No hay que dejarle siempre el uso ¿vale? para sobre todo las personas que tienen discapacidad ten en cuenta que es alrededor de hecho de un 25% de los usuarios que entran en nuestra web o aplicación intenta no desactivar nunca el Resite de un Textaria ¿vale? y si esto fuese una clase mejor todavía ¿vale? mucho mejor todavía entonces aquí tienes el About Aboutlet Aboutcard aquí lo tienes en REM pero de repente has pasado a Pixel todo Pixel o todo REM pero no me hagas combinaciones uso de Custom Properties siempre es bien las Custom Properties no hace falta que le metas la doble barra baja no está mal si lo haces Filter Drop Shadow lo mismo Paddings el Font Size siempre en EM siempre en EM si no quieres EM utiliza REM pero nunca píxeles y menos para tipografías ¿vale? y menos para tipografías porcentaje siempre está bien utilizado y hasta aquí de momento guay volvemos a lo mismo intenta sintetizar las clases ¿vale? Width más que Anset yo te diría de utilizar el valor Initial ¿vale? que sería el valor por defecto más que Anset pero bueno no pasa nada tampoco Flex Wrap Display Non Padding y el Width y aquí fíjate que estás poniendo un Width yo os recomiendo que más que poner un Width en Pixels utilicéis un Max Width en todo caso en Pixels ¿vale? si es que tenéis que utilizar si es que tenéis que poner algún ancho mejor utilizar Ancho Máximo para que mantenga el 100% por defecto y sea más fácil en Responsive pero se limite para ordenadores o pantallas mucho más grandes ¿vale? ¿qué más cosas? Button Toggle Button aquí tenemos un JSX todo era JS y este archivo es JSX ¿por qué este cambio? eso es lo que yo me pregunto ¿importas el CSS? ok Use Global Data ¿vale? aquí tienes este hook perfecto aquí tienes un label aquí tienes un input su ID de tipo checkbox ok contacto abrimos el JavaScript resumen Spanish aquí tienes los dos PDFs ok los dos enlaces no no ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿qué estamos intentando poner aquí? un robot mira el robot míralo el robot ¿cómo está? ¿eh? no me hagas esto no me hagas esta cerdada por favor no me hagas esta cerdada estás metiendo un link que no sé lo que es pero supongo que será vale exotic component vale pues este link de aquí no lo metas en un spam metiéndolo en un espacio antes y después por favor solo coloca automático visual ya ya pues no ¿esto qué es? ¿para qué quieres tú este espacio? no sé de pana ese espacio si lo quieres colocar bien le metes un mini padding en todo caso el spam y ya está pero vamos no hace falta meterle este espacio no hace falta después tenemos etiquetas A aquí tenemos un fragmento si el idioma es inglés taca taca etiqueta A global data language HRE bla 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 vale vale esto de aquí links 0 links 1 links 2 entiendo que aquí right no es right no es HT bueno sin más aquí ¿por qué no te haces un map? y listo pregunto ¿por qué en estos LIs? esto es en contact ¿no? ¿por qué aquí no te haces un map? pregunto es decir aquí te haces un map vamos a dejar esto vamos a dejar esto vamos a retornar esto aquí 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 ¿por qué no tienen los href guardados? o sea yo aquí metería sin ningún tipo de duda esto ¿me explico o no? y te lo ahorras es cierto es mejor un map claro te haces un map aquí te lo fundes del tirón y no tienes que estar repitiendo de lo que ha dado 2x3 ¿me explico o no me explico? creo que es mucho más suave que te hagas esto bro vale bueno pero sin más esto no es motivo tampoco de enfadarse vale tenemos dos maps ta 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 vale y en CSS pues veré lo de siempre pasará lo de eso no el contact de siempre pixel padding 100px me parece excesivo padding pero display flex vale los font size nada pixel fuera conviértelo todo a rem sí sí el key i es mala práctica correcto pero como no sé cuál es el el array que tiene él ahora mismo y si el array tiene un id no le voy a meter el id ¿me explico o no? o sea sin más ya sé que el key i es mala práctica igual que el asterisco es mala práctica pero no pasa nada tampoco se va a caer el mundo vale lo ideal es el id pero como no sé si aquí tiene id o no porque el href de hecho ni siquiera lo tiene guardado y por cierto esto sí que me enfada pero te falta el title crack aquí el title faltaría vale pues ya está pues sin más ¿qué más cosas? tenemos el href tenemos esto esto y esto pues lo que sí que te diría aquí es que claro este content write vamos a meterlos en global data aquí lo tenemos dentro de hooks o en data use global data global data global context create global context vale y aquí vamos a me da un poco de pereza la verdad write al revés eso es aquí lo tenemos ¿ves? como no tiene la información aquí o sea tiene el text tiene los links pero no tiene un id entonces claro aquí lo ideal sería que cada uno de estos es decir que todos estos fuesen vamos a seleccionar de hecho esto de aquí lo ideal de todo esto es que todo esto fuesen objetos que tuviesen su respectivo id que tuviesen después su respectiva propiedad ahí está y de hecho aquí lo que te diría es id esto vamos a convertirlo en un array vale uno por un lado otro por otro yo lo que haría sería esto generar un array de objetos meterle a cada uno su propio id y ya utilizar esto para el key del map ¿me explico o no? pero si no lo tiene hecho que por eso lo he puesto así porque creo que no lo tiene mínimo vamos a meter el key para que el warning no salte entonces por aquí pues pasaría esto en los datos yo te digo que en los datos te faltan muchos id es decir aquí sí que tienes id por ejemplo pero aquí me falta no sé si aquí me puede faltar algún tipo de id intenta revisarlo aquí tiene about tienes about y aquí tienes el about data yo intentaría sintetizar todo lo de about en un mismo objeto pero es que depende mucho de la estructura que tengas footer alright reserved vale name enter your name page spanish bla 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 aquí link github imagen descripción projects bueno esto ya sería más de revisártelo porque aquí sí que le has metido el id para el map pero como yo creo que no has enfocado el map para hacer estos elementos creo que tal vez por eso no le has metido el id que más cosas a ver vamos a ver que más cositas que más cositas que más cositas quizás pasarle un u u u u id pero no sería nada es demasiado por eso te digo que al final o sea me refiero si la posición y es mala práctica sabes o sea ahí tienes toda la razón pero me refiero que como no sé muchas veces el array que tiene porque lo estoy improvisando o sea estoy corrigiendo de forma improvisada pues es como bueno vamos a meterle el ahí y ya está y ya después si lo va a tener que corregir o sea vale que más cosas que más cosas que más cosas que más cosas tenemos por último vamos a intentar definir a ver aquí los hooks el hook de global data has hecho un hook que devuelve el context si voy a cambiarlo si cambia eso has hecho un hook que devuelve el global context ok aquí has creado el context ok vale has hecho un hook perfecto y que más cosas projects home for contact send email vamos a ver el send email este de aquí lo mismo pero bueno ferbucelli muchas gracias julnarot muchas gracias juan primate querosuz muchas gracias por seguir cracks tenemos el send email send email j s send form te recomiendo que cuando utilices este tipo de nombres vale entiendo que este email j s es un módulo externo para enviar mailings vale pero lo soy hubiese sido bueno en vez de send email j s yo lo hubiese llamado j s o algo así pero bueno eso bueno eso les da bastante igual la verdad send form vale si los datos entonces entonces formic formic entiendo que es otro ¿no? en este caso export declare formic vale pues ok aquí tenemos todos los handles vale este es el formic valores ostras aquí veo mucho if aquí veo mucho if esto no sería mejor hacerle esto y te sintetizas todo a una línea pregunto le haces un operador ternario aquí te lo quitas de encima y simplificas a una línea ¿no? ¿sí o no? ¿sí? yo sintetizaría esta parte un poquito más ¿o qué? aquí pasaría lo mismo ¿lo ves o no? aquí yo también tal vez haría lo mismo ¿lo ves o no? sintetizaría mucho más de hecho o sea de hecho esto de aquí va a ser prácticamente igual lo único que va a cambiar es el mensaje de dentro aplícale un operador ternario quítate ifs y quítate espacios y de esa manera ya te digo que lo estoy improvisando no sé si en algún momento puede pelearse con algo porque como lo estoy viendo en directo y no no estoy viendo algo más tal pero yo te diría que hagas algo de este palo ¿sabes? de hecho aquí tenemos un if ahí está y sintetízalo así te va a quedar un poquito más limpio yo creo ¿lo ves o no? de hecho aquí tienes otro if que bueno si queremos podríamos complicarlo tampoco se trata de complicarlo todo tan a fuego porque hay mucho if aquí en este bloque pero vale lo mismo yo con esto error message lo haría lo mismo es decir intentaría sintetizar por lo menos uno de los if para que no fuese tan 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 complejo ¿me explico o no? yo intentaría simplificar esto un poquito llévatelo para acá llévatelo para acá llévatelo esto para acá esto para acá pero no me hagas un if normal porque es un poco ahí más suave ¿lo ves o no? más suave un poquito más limpio si lo quieres tabular tabulate el interrogación tabulate el dos puntos si quieres también vale y te lo dejas así un poquito más ordenado tal vez a mí me gusta mucho por ejemplo esta forma de de ordenarlo ¿vale? para que se vea más un poquito más elegante ¿vale? pero también para bueno pues ya que está sintetizas global name data placeholder ok errors name este error ¿de dónde sale bro? este error sale de aquí vale aquí te haces todos los if los asimilas y devuelves errors y esto es devalidate vale no puedes y aquí tienes errors errors.name es uno de los que utilizas errors.email message ¿por qué no te haces aquí? pregunto ¿eh? ¿por qué aquí no te haces una deconstrucción? te deconstruyes el name por un lado y te deconstruyes el email por otro ¿me explico o no me explico? no sé si de hecho aquí name e email para poder no tener que estar repitiéndotelo todo el tiempo aquí ah porque lo estás recibiendo no sí claro y aquí te lo sueltas de este palo ¿me explico o no? eso es porque Formic lo hace así ¿no? vale 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 es que ya te digo al final esto depende mucho ¿eh? cada maquetación entonces aquí voy con un poquito más de cuidado formicmodals doble ampersand doble ampersand doble ampersand vale bueno pues ok en términos generales javascript ok habría alguna que otra mejora que se podría hacer estos tres de aquí de hecho este navbar aquí tienes el state aquí tienes un state dos states el hook de lati language vale aquí eliminas el listener del reside ok vale si haces el usepec en el da cleanup le metes esto aquí tienes un link toque el menú screen width aquí lo mismo ¿lo ves o no? esto es map es decir lo que creo que tal vez te faltaría lo que creo que tal vez te faltaría sería eh afinar un poquito más esos arrays con ideas y hacer y ahorrarte dos o tres maps porque este este map te lo puedes ahorrar facilísimamente y tal vez este menú te lo podrías convertir a un componente porque lo estás reutilizando varias veces ¿vale? no sé si cambia el CSS pero sería interesante revisarlo ok bueno pues problemas de CSS sobre todo que es lo que hemos estado comprobando vale lo que hemos estado viendo voy a cancelar aquí la esto cerramos vamos a cancelar la terminal y vamos a hacer una revisión de últimos detalles a ver aquí dentro revisión de últimos detalles vamos a sacar nuestro discordo y dentro de discordo ¡pam! tenemos en herramientas y plugins dentro de directos tenemos una herramienta que es Specificy Graph Generator vamos a ver a nivel de CSS cuál es la especificidad que tiene una web en este caso esta web vamos a comprobarlo vamos a meternos por aquí vamos a meternos aquí vamos a meternos aquí y vamos a copiarnos aquí lo que pasa que no tenemos todo el CSS tenemos solo partes pero vamos a buscar en Static aquí tenemos el App y aquí tenemos el SAS entero el CSS entero vale vamos a añadirlo y la especificidad está bastante bien ¿vale? mucha clase sencilla lo ves o no esto no está te lo tomas bien seria que buena revisión hombre claro yo si voy a hacer una revisión hago una revisión de verdad de hecho me dedico a esto como profe me dedico a hacer esto todos los días con ejercicios y sobre todo con portfolios en el máster donde soy profe vale entonces aquí por ejemplo fijaros que el tema concreto ¿vale? de las clases fijaros como sintetiza ¿vale? tenemos Navbar sencillo sencillo aquí tenemos picos con los over un poquito más de pico con el over y etiqueta directa intentad no utilizar etiquetas ¿vale? no utilicéis etiquetas o sea etiquetas al uso ¿vale? como A div button utilizar siempre clases con recomendación que yo os haría aquí tenemos lo mismo Navbar item over links over logo Navbar github y arroba medias bueno la especificidad por lo menos dentro de lo que es el código parece que general de la web está bastante frescote ¿vale? no tiene mucha chicha el uso de la metodología creo que te ha ayudado bastante de hecho cuando tienes picos es cuando no utilizas o sea cuando tienes overs o cuando no utilizas la metodología al uso como podría ser esto ¿lo ves o no? esto en todo caso sería un links barra baja barra baja a dos puntos over y simplificarías estos picos ¿vale? pero en términos generales está bastante frescote ah mira ya he cargado esto por cierto a ver 1080 móvil móvil y móvil fijaros que muchas de las medidas que aparecen lo veis o no 5 con algo 3 con algo 3 con algo son mobiles ¿vale? los móviles todavía tienen un montón de resolución gastan muchísimo esto es escritorio tablet y resoluciones en términos generales ¿vale? fijaros como los móviles esto es ordenador y ordenador tened en cuenta que algunas resoluciones esta es de ordenador pero algunas resoluciones de 1024768 son tablets ¿ok? por regla general 360x640 esto es mobile ordenador por aquí tenemos mobile mobile otro de ordenador y por aquí tenemos más mobile fijaros que hay muchas medidas de mobile diferentes ¿vale? entonces mucho cuidado y haced siempre bien el responsive en términos generales no está ni tan mal pero vamos a terminar haciendo unas revisiones finales primero antes de nada vamos a pasarle un poquito de lighthouse vamos a hacérselo mobile que es un poco más exhausto que el de modo ordenador y vamos a ver que nos dice en este caso el reporte de lighthouse como funciona como no funciona errores que puede encontrar y errores que no cosas importantes a ver 80 accesibilidad 96 buenas prácticas bien SEO bien en performance es donde está el pito original yo te diría que la performance te está dando error por esta precarga esto suele ser bastante habitual pero mucho cuidado con las imágenes yo te diría que recambia o cambia todas las imágenes a formato web si lo quieres hacer compatible añádele una etiqueta picture con imgs cuidado con el tamaño de las imágenes optimizadla y guardarla siempre con el tamaño necesario si queréis optimizarlo para diferentes pantallas utilizad la etiqueta de picture el bueno reducir inusión javascript está en desarrollo así que entiendo que esto se solventará y el ofuscar javascript pues bueno como estás utilizando en este caso react.js tendríamos que configurar para la ofuscación de código ¿vale? por otro lado las imágenes no tienen ancho y alto como atributos explícitos esto lo que hace es mejorar el rendimiento de la carga ya que vas ya que sabe cómo funciona pero otra recomendación que yo te haría que de hecho no la he terminado de revisar no lo he mirado pero lo podemos ver rápido es que ocurre cuando hay una imagen cuando hay una imagen a las imágenes siempre recordar que le tenéis que poner no solo el texto alternativos y el src sino también añadirle la propiedad del loading lazy llevo años recomendándola la metieron de forma nativa como mínimo en google chrome desde hace un año y poco ¿vale? creo que fue en enero del año pasado aunque llevaba ya como dos o tres años recomendándola añadir añadidla siempre mejora la performance de nuestra web pase lo que pase y de hecho hay otro truquito más pero eso no lo cuento en el master que más cosas minimized vale sí tenemos esto un poco engañosos de 100% en seo ¿no? claro claro ahora entramos en eso ahora entramos en eso el loading lazy lo que hace es lo que se denomina carogavaga y hasta ahora se trabajaba y hasta ahora se trabajaba exclusivamente solo con javascript pero lo añadieron como atributo nativo para etiquetas vídeo etiquetas y frame e imágenes básicamente lo que hace es que el navegador no carga la imagen hasta que no entiende que el usuario va a verla es decir si tú tienes pinteres y tienes 4 millones de fotos no cargas las 4 millones de fotos de golpe solo carga la 10 primera que ve el usuario y a medida que vas haciendo scroll las imágenes se van cargando eso es lo que hace un loading lazy lo que pasa que lo hace lo hace directamente el propio navegador sin necesidad de javascript mejorando y sintetizando la carga ¿vale? por eso hay que añadirlo siempre porque no es mal es bien en cualquier punto ¿ok? ¡ojo! José Galdamed muchas gracias crack entonces ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? a partir de aquí accesibilidad las etiquetas link no tiene titles dice bueno pues que se entiendan los titles trabajatelos un poquito crack ¿qué más cosas? buenas prácticas bueno sí sin más no he encontrado source map para los javascript ok y a nivel de SEO ha ocurrido vamos a hacerle no sé si hay un SEO audit online mira como de hecho Cristian ha estado aquí muy a fuego vamos a intentar hacerle una auditoría totocha vamos a intentar aquí hacerle una revisión hiper completo Rima vamos a pasar a la parte de SEO ¿cómo se soluciona el ancho y el alto explícito de la imagen que se muestra en diagnóstico? pues si te vas de hecho al click de leer más te lo cuentan ¿vale? pero tienes que añadir el atributo with y el atributo hate básicamente vamos a dejar esto funcionando mientras y Sloan's Girl muchas gracias por seguir creo a ver seguimos ¿qué más cosas? bueno en PWA me da bastante bastante igual vamos a hacerle también ya que estamos performance inside vamos a hacerle un poquito de performance a nivel de inside que es un poco muy parecido por no decir que es casi lo mismo que en Lighthouse solo que con bastante más información aquí tenemos el apartado de render no sé por qué me sale esta pantallita aquí quítate gracias y vamos a sintetizar un poquito esto de aquí vale dice render blocking request down context fear content layout shift ¿cómo le di layout shift? esto es lo que no le mola esto es lo que no le mola es el lo ves o no lo que no le mola ves lo que no le mola lo que te está quitando ese 80 de puntuación de Lighthouse que es la precarga las precargas y las animaciones al iniciar no gustan de hecho vamos a hacer una una revisión de CSS de Light Overview no vamos a hacernos una de donde lo tenemos CSS Overview no pues que siempre me equivoco nunca me acuerdo a ver dentro de Layers tu web a ver que es lo que tiene tu web hay algún z index un poquito más elevado de lo normal ¿no? máquina este z index de aquí este show me the code está excesivamente levantado con respecto al resto ¿no? ¿por qué? ¿qué z index tiene eso? ahora lo leeremos porque esto tiene z index z index z index pero este show me the code entero la opción mejor la mejor opción sería quitar la precarga efectivamente esta sería la mejor opción vamos a analizar un segundo este show me the code tiene un z index 10 yo te diría que no te hace falta un z index 10 no hace falta tanto no está mal pero está muy elevado ¿vale? si te fijas otra vez siempre me lo pierdo tío siempre me pierdo esta sección Layers ¿la tenemos por aquí? no Layers vale si te fijas ves que las etiquetas esta etiqueta está excesivamente arriba no te hace falta tanto z index el resto de etiquetas están por debajo no te hace falta tanto z index ¿vale? puedes simplificar y sintetizar mucho más ese z index ¿de acuerdo? fíjate aquí como se levanta una auténtica barbaridad ¿lo ves o no? es muy loco esto ¿vale? entonces no hace falta tanto z index pero no está mal vale eso es como ok ¿qué más cosas? vamos a terminar vamos a ir acabando y no sé si aquí en el performance monitor vamos a desactivar esto vamos a abrir esto y en 1999 pues imagínate me de z a ver como se tiene que como tiene que tirar ¿vale? uso de CPU domnodes nada sin más ratitos extra ratitos extra vale cracks pues ¿qué tal la revisión del porfolio? ¿os ha molado? ¿o no? vamos a añadir un poquito de aquí sí vamos a abrir un poquito el profiler ¿no? ahí está profiling no supporting aquí vale ¿qué tal? ¿nos ha molado la recomendación esta o no? cracks ¿sí o no? sí 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 hemos aprendido con esta revisión de porfolio hemos hecho yo creo que una revisión bastante bastante completita ¿vale? ya sabéis que a mí me gusta hacer revisiones ya que hacemos una revisión la hacemos bien o lo máximo que pueda recordar que a nivel de código no sé el background que tenéis tampoco entonces y además lo improviso todo en tiempo real entonces me puedo equivocar en alguna cosa o puedo hacer alguna cosa que se me pire un poco pero tened en cuenta que os estoy revisando en tiempo real ¿vale? o sea sin tener un feedback previo de qué habéis aprendido qué no habéis aprendido qué habéis visto ha habido sangre por lo menos hemos tenido un poquito de sangre pero sí que es verdad que ya la última parte nos hemos relajado y se han secado entonces me alegro que os haya molado si alguien quiere en algún momento ¿ok? enviarme su portofolio primero recordar que tenéis más de estos pero si alguien me lo quiere enviar en el canal de Discord tenéis una sección ¿vale? en el canal de Discord tenéis una sección que se llama web como portofolios y aquí me podéis enviar los que vosotros queráis ¿ok? y de esa forma pues lo revisaremos en un directo y lo resubiremos futuramente a YouTube recordad que en la revisión de portofolios tenemos o sangre o nada y cracks esto es un poco la idea de hoy yo ya llevo de directo yo antes me compraré un botiquín médico me parece correcto me parece correcto y nada cracks yo creo que por hoy dos horitas no está nada mal no sé si quedan viewers de desarrollo útil pero joder que majetes que grandes tú que maravilla que grande son la hostia a ver si hablo con ellos si hacemos alguna charlita entre poco que me apetece hacer una charlita con ellos ya va tocando me va tocando charlitas con mucha gente y bueno vamos a ir viendo ¿no? hacemos un array ¿o qué cracks? ¿hacemos un array de alguien? un saludo de Italia alright acá estamos desarrollo útil bueno 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 como tiene que ser representando efectivamente efectivamente ¿a quién le hacemos raid? vamos a hacerle raid a alguien pequeñito ¿no? como siempre ya sabéis a ver vamos a poner aquí webpare windows ¿a quién le podemos hacer una raid? a ver tenemos a voy a abrir la lupa tenemos por un lado por aquí ok oye 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 tamaño real hola un segundo vale tenemos por un lado a programación en ESP oye ¿se lo damos a programación en ESP? oye me va todo como un poco lento no sé por qué toma anuncio nos estamos comiendo máquinas vamos a cerrar esto vale vamos a ver quién hay en desarrollo y juegos a ver si hay alguien nuevo que no conozcamos está Midu está Moure está desarrollo en ESP oye aquí estamos nosotros joder qué cara nos ponen desarrollando una plataforma SSM with uy ¿quién es este? no sé quién es oye Building Space Drive Up Startup Will Launch vale a ver ojo tiene cinco personitas tú ¿qué está haciendo? ojo con PHP ¿qué preferís? programación en ESP o preferís WIFT programación en ESP tiene 21 personas está con Angular y Windows Line Messenger y WIFT está en este caso desarrollando una plataforma SSM pero está con y tiene cinco personillas ¿qué os apetece? ¿a quién le hacemos raid? ¿cracks? decidme ¿a programación o descubrimos a WIFT? vamos a descubrir a WIFT ¿no? a ver qué hace a ver qué no hace WIFT ¿o qué? o sea voy a cerrar yo creo que no sé si cerrar este grupo no vamos a cerrar esto buenas saludos ¿qué pasa? mira vamos a hacerle una WIFT ¿vale? que es nuevo y vamos a ver qué tal a ver qué nos cuenta qué no nos cuenta a ver cómo lo hace ¿vale? vamos a descubrir a gente claro vamos a ayudar a los que están comenzando que yo creo que eso siempre mola tú que siempre mola que te den un raideíto ¿sabes? y ves ahí gente y diga joe qué guay y hace un montón de ilusión vamos a apoyar a los que comienzan ostras que esto es bueno para la comunidad bueno pues cracks máquinas fieras titan números uno más todo antes Steve Fusion muchas gracias por haber estado muchas gracias por enviar ehm